Venimos a disfrutar de un gran partido, venimos a ver a la Selecta, muchos dicen que la Selecta ya no sirve, que no sé qué, pero yo creo que cada partido de la Selecta es ilusionante, cada partido de la Selecta nos tiene que ilusionar y creo que hoy no va a ser la excepción. De ganar ahora clasificamos a lo que sería el Final Form de la National League, competencia que se está disputando ahorita, y bueno, de perder a ver qué tal bien lo va, si no nos queda una goleada o si no, bueno, por ahí perdemos por pocos puntos. Pero la ilusión siempre que juega la Selecta, siempre hay que ponerse la azulita y a ver qué tal bien nos ven el juego de ahora. ¿Saben qué me preocupa el partido de ahora y no es Estados Unidos? Es que el árbitro es Chapin, eso me preocupa ahorita, que el árbitro es Chapin, eso me preocupa ahorita. Puli con el tiro de esquina, demasiado pasado, Serginho, buen corte, ¿y quién fue? Tamacas, centro, cabezazo en el despeje, Brian Hill, se nota cuánto ha mejorado Brian Hill, qué buena contra, qué buena contra, qué buena. Uy, no le llegó a Jairo, corte de Serginho Des. Cuidado, cuidado, vamos Selecta, Brian, buena combinación con Jairo, hacia el centro, a las manos de Matt Turner, bien, me gusta esa dupla, Brian Hill, Jairo, me gusta, me gusta, me gusta como... Y Pulisic, que no puede ni controlar una pelota, se le va. Ay, bien, Brian, vaya, hoy que tuvo la pelota Brian, qué bien se desmarcó y la lleva. Se acompaña con Jairo en la banda izquierda. Izquierda. Ay, cabezazo. Cabezazo de Brian, pero está ahí fuera de lugar. Y se lesionó, se lesionó. Cayó mal, cayó mal. En el cabezazo cayó mal Brian Hill. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver la repetición. El centro, sí ahí fuera de lugar. Sí ahí fuera de lugar. La pierna está en fuera de lugar. Y cabecea. Sí, 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 sí. Uy, que no vaya a ser una lesión grave. Que no vaya a ser una lesión grave. Está pero dolorido. No, Brian Hill, no. Que no va a ser muy grave esa lesión, Brian. Ahí se para. Le siguen poniendo, sigue poniendo hielo. A ver, a ver, vamos, bien, Brian. Falta sobre Brian Hill. Qué bien se le ve a Brian Hill. Qué bien se le ve a Brian Hill. Sinceramente. Qué bien se le ve a Brian Hill. A ver, Pulisic. Se entró. Ay, 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 ay. McKinney, gracias a Dios, no pudo rematar. Gracias a Dios, no pudo rematar McKinney. Gracias a Dios, McKinney, no pudo rematar. Se le fue la marca. ¿Y quién era? Roltán, Roltán. Gio Reina. Salió motivada a la selección de Estados Unidos para el segundo tiempo. Cuidado. Pulisic con el centro. Pasadísimo, 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 pasadísimo. Quiero esquina. Cuidado, 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 que se puede venir el primero. Dos jugadas. Y ojo que la pelota sigue viva, sigue viva, sigue viva. Casi metemos autogol, casi metemos autogol. Mal cambio, mal cambio Nelson Blanco, casi mete autogol Nelson Blanco. Ay, en la línea, en la línea, en la línea, aquí en Tamacas. Se lo dije, el medio tiempo para Estados Unidos iba a ser importante. El chip de Estados Unidos ha cambiado para este segundo tiempo. La presión, la presión, la presión. Se lo están acabando. El físico está acabando a la selecta. El físico se está acabando a la selecta. Ese es el problema ahorita. Va, Pepi, 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 Pepi. Primer balón que toca a Pepi y es gol para Estados Unidos. Merecido gol de Estados Unidos, la verdad. Porque esos son los que habían estado dominando el segundo tiempo. No, 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 no. No, no, no. Vamos, vamos. Ay, Brian, que no le pudo pegar, no le pudo pegar. Le picó mal, le picó mal. Va, va, Pepi otra vez, no. Mano de McKinney. Lo intentamos, pero no pudo funcionar. Los gringos fueron mejores. Sí, la verdad lo intentamos. Se jugó un buen primer tiempo. El primer tiempo fue muchísimo mejor este segundo tiempo. Estados Unidos salió con un chip súper diferente. No me gustó el cambio de Nelson Blanco que entrara por Alex Roldán. Siento que Tamaka y Roldán lo estaban haciendo muy bien. Vamos a ver por qué lo sacó. Ni modo, ni modo. Se intentó, pero se jugó bien al menos. Una parte del partido. Porque ahorita ya no. Ahorita la selecta ya no, ya no. Para nada, ya no se ve, ya no se ve fina. Se viene USA. Buen corte defensivo. Se va Mayer. 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 Todo lo hizo bien. Todo lo hizo bien menos el disparo Mayer. Lástima. Qué lástima. Todo lo hizo bien, pero el disparo fue horrible. Y yo que me quería comprar la nueva camisa de la selecta. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay que comprarla? ¿Por qué no habría que comprarla? O sea, somos demasiado negativistas ahorita. Ahorita empieza el proceso para el Mundial del 2026. Esto no es la eliminatoria. Esto es un torneo que con Kaká se inventó. Para que las selecciones siguieran jugando. En la misma área. Pero esto no cambia nada. Para mí no cambia nada. Es más. Estamos midiendo. Qué es lo que hay que mejorar. Porque se viene un camino largo de menos de ya tres años. Para ir al Mundial del 2026. Pero eso para mí no cambia absolutamente nada. No cambia absolutamente nada. Perdimos ante Honduras. Perdimos acá. ¿Qué significa? Que en los siguientes partidos los tenemos que ganar sí o sí. ¡Vamos, vamos, Cristian! ¡No! ¡Está en buen lugar! ¡Vamos, Dios, 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 por favor! ¡Sí! Todo el cuerpo adelantado. Todo el cuerpo adelantado de Cristian Hill. Y después lo llevaron a cubrir bien cuando remató. ¡Vamos,ie, Dios, 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 Dios! ¡Uy, Pepi la mandó afuera, pero ahí fue el lugar! ¡Va, va, va, ¡Pepi! ¡Ay, Mario González! Bien Mario González A ver Serginho Bien Blanco vaya Se acabó, ahí está Se acabó señores Bueno terminó el partido La verdad la selecta no jugó mal El primer tiempo Pero en el segundo tiempo si el chip le cambió A la selección de Estados Unidos completamente O sea había una selección de Estados Unidos Sumamente diferente a lo que fue En la primera parte Pero bueno ni modo Creo que esto hay que aprender bastante Que se puede tener una selección Contra las cuerdas como se pudo Hizo en el primer tiempo Pero si siento que a la selecta lo que le falta Es condición física Fue lo que le afectó en el segundo tiempo Y nada que me gustó mucho el debut de Brian Hill Creo que nos puede dar algo diferente que el ataque Y por lo demás fue un partido Un partido bueno Pero que el segundo tiempo La selecta si no se vio No se vio para nada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!